¡Guachos! ¿Qué onda soberanos? ¿Cómo andan? Hoy les voy a contar la historia del día de la soberanía nacional ¡Ah, qué emoción guacho! Porfirio un evento histórico y no la historia de la vida de alguien que se murió En el día se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado que pasó un 20 de noviembre pero de 1845 La conmemoración fue propuesta junto a la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas por el historiador José María Rosa en 1974 Rosas, Rosas, ¿serán parientes? Eh, no lo creo, sus apellidos se escriben distintos y aprobada por el Congreso ese mismo año bajo la ley 20.770 El 3 de noviembre del 2010 fue promovido Feriado Nacional bajo el decreto de necesidad y urgencia en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y sumado a la lista de nuestros feriados trasladables para la comodidad del bolsillo del caballero y la cartera de la dama Y aunque la burocracia es súper divertida, yo sé que ustedes quieren que les cuente sobre la batalla ¡Ah, morbositos! Entonces, ¿qué pasó en la batalla de la Vuelta de Obligado? Corrían los tiempos de Juan Manuel de Rosa Que unitarios, que federales, que caudillos, que tiros, líos y cosas golda Para algunos el tirano, para otros el restaurador Porque esto de las grietas políticas no son cosas de ahora, ¿viste? Lo que sí, después de derrotar al general Juan Lavalle se convirtió en el gobernador de Buenos Aires y el principal caudillo de la Confederación Argentina Federal hasta la médula el Juan Y como dice el dicho, si entre hermanos se pelean se los devoran los de afuera esta vez los de afuera serían la escuadra anglo-francesa es decir, Gran Bretaña y Francia Dos potencias que se saludan para formar la flota militar más poderosa de todo el mundo Primero los españoles Ahora los ingleses y los franceses ¿Qué tienen los europeos con nosotros? ¿Qué onda les gustamos? Y con la excusa de venir a pacificar como mediadores los conflictos que tenían Buenos Aires con Montevideo Les traigo paz En forma de balas de cañón Ah, los países imperialistas de ahora no inventaron nada Cuando lo que querían realmente era navegar libremente por nuestros ríos para comerciar directamente con las provincias de Santa Fe entre ríos corrientes y así también llegar hasta Paraguay Fuenteando a Buenos Aires y sin reconocer la autoridad de Rosas como el encargado de las relaciones exteriores Y como todos sabemos nada odia más a Buenos Aires que no le paguen sus peajes Pero además es como si vinieras a mi hogar entrara sin permiso me abrieras la heladera y andes por todos lados como Pancho por su casa Entonces en una esquina con 95 naves mercantes y 22 buques de guerra con la más alta tecnología en maquinaria militar para la época impulsados tanto a vela como a vapor 418 cañones y 880 soldados los anglo-franceses y recuerden son 418 cañones de pura paz y en la otra esquina estábamos nosotros poniéndole la mejor onda como siempre porque nosotros no necesitamos municiones si tenemos personalidad nosotros teníamos un bergantín, dos cañoneros, cuatro baterías con 30 cañones algunos de bronce y dos mil soldados guerra desigual o nos superan el número pero son frances a las que nos tenemos que acostumbrar cada vez que hablamos de batallas o guerras pero 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 Rosas contaba con la astucia y el respaldo de San Martín que lo ayudaba desde el exilio a formar una resistencia si San Martín no te merecemos entre los muchachos de Rosas estaban el general Lucio Norberto Mancilla como comandante de las fuerzas porteñas de las cuatro baterías artilladas que teníamos en la ribera del río en la primera llamada Rosas el restaurador estaba Álvaro José del Sogaray en la segunda llamada general Brown estaba el hijo del almirante el teniente de marina Eduardo Brown en la tercera llamada general Mancilla estaba el teniente de artillería Felipe Palacios no sé pero si se llama Mancilla la debería manejar el mismo Mancilla y en la cuarta y de reserva llamada Manuelita como la tortuga estaba a cargo el teniente coronel Juan Bautista Tomé como le va a poner Manuelita en las trincheras con los dos mil hombres principalmente gauchos estaba el coronel Ramón Rodríguez jefe del regimiento de Patricios la banda más picante del Paraná y en el bergantín llamado El Republicano estaba a cargo el irlandés nacionalizado argentino Tomás Craig aunque no lo crean Irlanda quiere mucho a la Argentina pero bueno esa es otra historia pero nuestro as bajo la manga sería conocer nuestro territorio y usando una vieja idea que se le había ocurrido a Hipólito Vieites después de la Revolución de Mayo por si las moscas a los españoles se les ocurría atacarnos con sus naves que consistía en cortarle menos 10 al paso a los invasores en un recodo pronunciado del río donde el cauce se angosta a 700 metros y encima gira dificultando aún más la navegación nos pasarán y ese recodo ¿cómo se llama? sí, vuelta de obligado no, como el nombre de la batalla ahora todo tiene sentido que hoy estaría ubicado en la localidad de obligado en el partido de San Pedro en Buenos Aires claro, ¿cómo hace? no, no, no entra nada por ahí y como nacimos para molestar al ya complicado río le pusimos 3 hermosas y gruesas cadenas de costa a costa sobre 24 lanchones que después se convirtieron en un símbolo porque bueno, cadenas, unidad, simbolismo, se entiende yendo a los bifes la batalla empezó a las 8 de la mañana y duró unas buenas 7 horas evitando así que los invasores se instalen en las costas del río ¡qué bien! pero al final terminaron rompiendo las cadenas martillándolas contra un yunque y lograron pasar ¡qué mal! y encima terminamos con entre 150 y 200 muertos y más de 400 heridos mientras que ellos sólo tuvieron de 30 a 40 muertos y entre 130 y 160 heridos ¡ah! pero perdimos como en la guerra sí, pero no o sea, esta es la cuestión la cosa siguió en la batalla de Paso del Tonelero, San Lorenzo y Angostura del Quebracho ahora juguemos a los mercancinfles el resultado costo-beneficio de todo lo que tuvieron que pasar para comerciar fue al divino botón y más vale, imaginate que venís a vender algo y a tus productos finales tenés que sumar los gastos de haberte agarrado a tiros por pisar el territorio ¡no es negocio! así que los que llegaron a pasar se tuvieron que volver con el rabo entre las patas a Montevideo sin un mango y muertos de hambre la iranía es deliciosa entonces pese a ser una derrota táctica y en comparación con número de bajas a la larga terminó siendo una victoria diplomática para la Confederación Argentina porque miedo y plata nunca tuvimos la cosa se terminaría con Gran Bretaña en 1847 después de firmar el Tratado Arana-Sauder y con Francia un año después firmando el Tratado de Arana-Leproduce bonjour pedazo de soquetes ah no, pará bonjour es buenos días adiu pedazo de soquetes tratados que reconocían la soberanía de la Confederación Argentina y a la navegación del río Paraná como una navegación interna de la Confederación sujeta a sus leyes y reglamentos mi territorio mis reglas guacho ah pará que estoy haciendo esto cuesta una fortuna en fin mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del día de la soberanía nacional resumidita para bolsillo el caballero para la cartera la dama